De la marca ET Solar o Elite Solar, tenemos el módulo Elite Plus de 550W, la mejor opción para el mercado residencial. Con 144 celdas de grado A, este módulo solar nos ofrece una grandiosa eficiencia y un maravilloso precio. De este otro lado, nosotros podemos observar a su hermano que es el Full Black, también Elite Plus de 540W, que viene también con un marco completamente negro y un Tedlar, que es la parte posterior de las celdas, negro, que nos permite mejorar la estética y las instalaciones en un porcentaje muy grande.